El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este domingo los decretos necesarios para levantar el estado de emergencia que rige en varias regiones del país y de esta manera secar a los militares de las calles, después de más de una semana al cargo del orden público. El documento oficial asegura, con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional, el presidente de la República ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las cero horas de este lunes 28 de octubre, se levante el estado de emergencia en todas las regiones y comunas que se había establecido. Con esa decisión, el mandatario cumplió con el anuncio realizado en la víspera en el que indicó que era su intención, que para el inicio de la próxima semana los militares dejaran de estar al cargo de la Seguridad Nacional. Piñera decretó el estado de emergencia por primera vez, desde que volvió la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet en Santiago durante la noche del viernes de la semana pasada, día en el que explotaron las protestas en Chile en forma de manifestaciones, disturbios, incendios y saqueos. Según el presidente, la decisión obedeció a la necesidad de restablecer un orden público que se vio sacudido en la capital y que se extendió por todo el país. Las protestas, que han dejado ya al menos 19 fallecidos, entre ellos seis ciudadanos extranjeros, se produjeron desde Santiago al resto de Chile tras el alce en el precio del pasaje del metro capitalino, la gota que colmó el vaso de la paciencia ciudadana frente a la desigualdad y la injusticia social. El balance desde que estallaron las protestas en la noche del 18 de octubre deja más de un millar de heridos, casi la mitad por impactos de arma de fuego y más de 3.000 detenidos, según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo público pero independiente que monitorea las protestas.